Perfilia 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 ¡Ay, qué tormento de amor cuando muere la ilusión! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando el amor se va! ¡Ay, qué tormento de amor cuando muere la ilusión! Mañana, ¿qué será de ti y de mí cuando todo se acabe? Mañana, ¿qué será de ti y de mí? Se muere la ilusión. Corazón aficionado, solo sufro de desamores. Mañana, ¿qué será de ti y de mí? Tormento de amor. ¡Ay, cómo sufre el corazón cuando el amor se va! ¡Ay, qué tormento de amor cuando muere la ilusión! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando el amor se va! ¡Ay, qué tormento de amor cuando muere la ilusión! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando el amor se va! ¡Ay, qué tormento de amor cuando muere la ilusión! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando el amor se va! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando muere la ilusión! ¡Ay, cómo duele el corazón cuando muere el corazón cuando muere la ilusión!